Los spoilers sí, tenemos que adaptarnos de nuevo a ellos, y próximamente el día miraculoso, y tal vez un posible nuevo trailer de Miraculous Ladybug. Últimamente los spoilers han salido y han detonado miles de preguntas, entre ellas la nueva animación, o quizás el próximo terror de París. Otro especial de Miraculous World, parece que Miraculous no tiene descanso, y se está revelando el próximo contenido de Miraculous Ladybug. Ahora no solo será el especial de Londres, sino que también llega a la pantalla el siguiente especial Miraculous Tokio Japón. Evidentemente ya sabremos sobre quién va a tratar este especial. Los spoilers no paran, y Miraculous Ladybug sigue subiendo al punto de su estreno mundial. Así como teníamos dudas, finalmente se han revelado detalles, imágenes, declaraciones y mucho más. Así que si quieres saber todo, quédate hasta el final de este video. Solo deben saber, yo amo a los unicornios, y mi sección. Este nuevo especial, que vendría siendo el quinto especial del mundo Miraculous, sería el de Tokio Japón. Este especial será animado con CGI, y escenas eliminadas en 2D. Todavía hay muchas dudas respecto a este próximo especial, ya que hasta el momento no hay mucha información. Solo sabemos que ya estará ambientado en Tokio Japón, y evidentemente la historia de este especial estará centrada en la familia Tsurugi, es decir, en Kagami y su madre Tomoe, ya que ambas son de dicho país. Aún no está confirmado al 100%, sin embargo, Thomas Astrup, a través de Twitter, abrió esta posibilidad sobre el siguiente y nuevo especial después del Miraculous World Londres y de la temporada 6. Por su parte, al ser un especial ambientado en Japón, y sobre todo sus culturas, estoy muy seguro que será un especial muy interesante. Y sobre todo es que la familia Tsurugi no se anda con juegos, sino que es una familia muy intrigante, seria y con muchos secretos que en este especial podrían revelar. Esta familia tiene mucho trasfondo en cuanto a descendencias y Miraculous, sin embargo, por el momento aún no se tiene la fecha de estreno, solo queda esperar a más novedades, y por supuesto que en este canal les estaré informando sobre todo. Por el Miraculous Day, Toya Play tendrá un evento, así que anunció que el próximo sábado 28 de septiembre, lanzará un nuevo trailer del capítulo especial Miraculous World Londres, la carrera contra el tiempo, el Miraculous RP. Junto con esta gran novedad, nos comparte dos nuevos pósters del diseño de Cronabook, se ve muy linda y todo. Así que también paso a recordarles que disfruten este capítulo especial, porque va a ser la última vez que veremos Miraculous Ladybug con esta animación. Ya que en la siguiente temporada, la animación es diferente, y a la mayoría del fandom de Miraculous no les gustó para nada. Por cierto, que este nuevo trailer se estrena en México a las 11 de la mañana. Tras esto, también nos revelaron dos nuevas imágenes de Ladybug, ahora Cronabook y Mini Boonix. ¿Qué opinan de estas heroínas hermosas? Ya sabemos que serán las protagonistas de este especial, también en esta imagen que les dejo los horarios de cada país, así sabrán a qué hora se lanza el trailer en su zona. Recuerda suscribirte para no perderte las novedades de Miraculous temporada 6. Toya Play, aparte de anunciar un nuevo trailer de Miraculous Londres, también nos ha revelado finalmente los nombres oficiales de los dos villanos fantasmas que aparecerán en el especial Miraculous Londres, la carrera contra el tiempo. Este villano azul, y que personalmente pienso que es Adrian Agress, se llama el Acusador del Tiempo, y el otro morado que atraviesa la materia se llama Saqueador Espectral. Con esto nos queda claro el nombre de cada villano, y que por supuesto son dos personajes diferentes. Pero bueno, ¿a ustedes qué les parecen los nombres de estos dos villanos? Déjalo acá abajo en los comentarios. Por otra parte, salió otro mini trailer del especial de Londres, donde apreciamos que Marinettes de su balcón ve como una onda de energía crece e invade al mundo, es decir, el nuevo deseo con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, y posteriormente, Bunix la salva. Aquí un detalle que todos vimos, es que el primer trailer que lanzaron, aún no estaba terminado, ya que si comparamos, hay mucha diferencia. Se aprecia más luz en este nuevo avance, que en el anterior, lo que posiblemente sugiere que la animación aún no está terminada. Sigue en proceso, y puede que se vea aún mejor de lo que ya hemos visto. Pero bueno, con estas pocas escenas, el deseo desde otra perspectiva se ve muy pero muy apocalíptico. Siguiendo las escenas, muchos se preguntan por qué los aretes de Marinette eran de color azul, pues esto ya tiene explicación con este trailer. Y es que este villano tiene el poder de atravesar la materia y hacer las cosas intangibles. De esta forma, se le facilitó quitarle sus aretes sin que Marinette se diera cuenta, ya que es parte del poder del villano. Y por eso mismo es que Marinette ni siquiera se dio cuenta hasta la mañana siguiente. En la siguiente escena, vemos como en la madriguera, la bunix adulta está desapareciendo lentamente. Lo que significa que en un futuro, ella está dejando de existir por culpa de estos villanos. Y la cabeza principal de todo esto es Laila Rossi. También vemos a Bognoua, que se encuentra en la guarida de Monarca, y mira algo que la hace llorar. Se teoriza que tal vez está sufriendo de ver que Kagami e Adrien están encerrados. Otros dicen que descubrió otro terrible secreto. Pero ustedes qué opinan, son muchas posibilidades. Pero eso solo lo sabremos cuando se estrena el capítulo especial Miraculous Londres al borde del tiempo. Antes de irme de este video, quiero recomendarles a que se suscriban a este canal, prodigioso. Y comenten su último video para que puedan recibir un saludo en el siguiente video. Así que ya se la saben, vayan, vayan y no olviden comentar. De igual forma, así como tenemos trailers y adelantos, también tenemos la sinopsis oficial del especial de Miraculous World Londres. Y algunas declaraciones dadas por el mismo TFU. Nos menciona que la sexta temporada de Miraculous Ladybug marcará el inicio de un nuevo ciclo, en el que Ladybug se enfrentará a un nuevo adversario. Pero antes de eso, nuestra heroína tiene una última misión, que parece estar directamente relacionada con Monarca, su enemigo de siempre. Producida por los equipos de Miraculous Corporación, la serie de culto de TFU revive una vez más la tradición de las películas para televisión, que se ha convertido en un elemento básico de la franquicia. Tras el enorme éxito de audiencia de Miraculous World en Nueva York, Shanghai y París, Ladybug regresa con un nuevo episodio de 52 minutos titulado Miraculous World Londres al borde del tiempo. Así es, este capítulo especial, Miraculous la carrera contra el tiempo tendrá una duración de 52 minutos, casi una hora. Pero bueno, qué bueno, ¿qué opinan de esto? Y este especial cuenta con la siguiente sinopsis, y dice así. Una mañana, Marinette descubre que un misterioso individuo acaba de pedir un deseo que podría significar el fin del universo, gracias a los Miraculous del Gato y de Ladybug. Incapaz de transformarse en Ladybug sin sus pendientes, Marinette está angustiada, pero Boonix llega a rescatarla. Juntos, Boonix y Marinette, ahora Cronabook, viajan en el tiempo para salvar el futuro. Su misión es averiguar quién descubrió que Marinette era Ladybug y cómo lograron robar sus Miraculous, una aventura que llevará a nuestra heroína tras la pista del nuevo poseedor del Miraculous de la Mariposa en el corazón de Londres, dándose cuenta así que el Miraculous de la Mariposa volvió a caer en las manos equivocadas. Ya basta de estupideces. Esta es la información que reveló durante la conferencia, y recuerden que este capítulo se estrena el sábado 5 de octubre del 2024 a las 9 de la mañana por televisión en Disney, Francia, y a la 1 de la mañana en México. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido de Miraculous Ladybug, aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir, ¡adiós!